Sabéis que el compromiso del Gobierno fue recuperar la Feria del Libro. Es verdad que se cumplen 30 ediciones, pero durante 13 años estuvo ausente la Feria del Libro y el compromiso era recuperar la Feria del Libro. Y una vez que la hemos recuperado, cada vez apostar más por la Feria del Libro. Sin duda, apostar más por la cultura y apostar más por el hábito a la lectura, por la literatura. Había muchos niños, yo no he podido verlo, pero me han dicho hoy muchos niños, con los colegios, con las actividades que se han organizado para los más pequeños en la jornada de hoy y en la jornada de mañana. Durante todo el fin de semana tendremos la presencia de múltiples escritores. Gracias por participar tan activamente en la Feria. Y os deseo a todos los escritores, a los más afamados que van a reunirse estos días, pero sobre todo a los de aquí, a los de la Tierra. Os agradezco vuestra participación y a todo el personal municipal también vuestra implicación para celebrar en estas condiciones la Feria del Libro. Soy padre de tres hijos, dos adolescentes y un preadolescente. Ya se pueden imaginar. Desgraciadamente, el amor por la lectura es algo que se adquiere, pero no se puede enseñar. De la misma forma que nadie puede obligarnos a enamorarnos. Aquí van algunas cosas que funcionaron para que mis hijos al menos entraran en contacto con los libros. La primera y una de mis favoritas es traerles a la Feria del Libro. Cuando eran pequeños, nos acercábamos a las casetas infantiles, que siempre tienen algún detalle con ellos. Siempre tienen algún detalle con ellos, con las infantiles. Y organizan actividades divertidas y acababan eligiendo algún libro que, por lo general, sería leído en casa alrededor de unas 350 veces. Ahora mis hijos, un poquito más mayores, pues seguimos organizándonos para venir juntos un día a la Feria. Pero ya dejamos que cada uno vaya a su ritmo, se pierda entre casetas, bucee entre sus autores favoritos, se detenga a ojear algún libro que le ha llamado la atención. Y al final saldremos todos con un buen botín, el que cada uno se refugiará al llegar a casa. Y terminaré con lo que creo que se me da mejor hacer, con el guión de una viñeta. Exterior, atardecer iba a decir, no, ya de noche. Una glorieta en la encrucijada de dos vías principales de una ciudad. Un pequeño parque infantil, una fuente central y varios árboles centenarios. Casetas con multitud de libros y una gran cantidad de paseantes que curiosean, ojean y escuchan atónitos a un pregonero que comenta. Se hace saber que hoy jueves 26 de octubre de 2023, habiendo llegado los libreros a la fabulosa Plaza de España, los escritores a sus casetas y los lectores a sus mostradores, queda inaugurada la Feria del Libro de Cartagena 2023. ¡Vivan los libros! ¡Viva Cartagena! ¡A enfriarse!